Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un vídeo más, en este caso, de los nuevos dispositivos de Alexa, de Amazon, ya sabéis, la cuarta generación del Echo y el Echo Dot, llevo probándolos prácticamente dos semanas, los tengo instalados en mi casa, me he mudado, estoy haciendo un plan domótico, ya hemos realizado todas las generaciones de los Echo de Amazon, han ido evolucionando, creo que bastante bien, y en este caso llegamos con la cuarta generación, te contamos lo bueno y lo malo, y la información que debes conocer. Bueno, empezaremos por el apartado estético, iremos bastante a grano porque no te creas que han cambiado muchas cosas, pero sí que ha cambiado en las dos versiones, en la Echo y en la Echo Dot, el diseño, ahora tenemos un diseño circular, un nuevo diseño que sinceramente creo que le sienta muy bien, el grande, el Echo pesa 970 gramos y el pequeñito 328, como veis hay bastantes diferencias entre los dos y eso sí, los mismos colores disponibles, lo tenemos en gris oscuro, tenemos un acabado azul o un acabado en blanco, como veis, nos han enviado uno de cada, el Dot, el pequeñito, en un acabado azulado, que no le sienta nada mal, yo lo tengo puesto en la mesita de noche, y luego el Echo, que yo lo tengo puesto en la sala de estar, en un tono blanco, que la verdad que es bastante bonito, ya te digo, acabado en tela, tenemos en la parte inferior un acabado plástico, todo fabricado con materiales reciclados, y creo que le sienta muy bien, a nivel estético, la competencia cada vez es más dura, Google está apretando, ya sabéis que Apple también con los HomePod está haciendo un buen trabajo, pero creo que son dispositivos bastante elegantes, y como veis, se integran bastante bien en el salón. Cosillas, tenemos los controles de volumen en la parte superior, un botón de silencio, si no queremos que nos escuche, tenemos un LED indicador en la parte inferior, que cambia de color cuando nos contesta, cuando ponemos en mute y diferentes configuraciones, y luego tenemos el pequeño botón de configuración. Destacar que en este caso el Echo Dot incorpora la posibilidad, si queréis, de comprarlo con un relojito, a mí sinceramente creo que es imprescindible, sobre todo si lo utilizáis como yo, como mesita de noche, tenéis un reloj, pero que no solo es un reloj, podéis poner un temporizador, una cuenta atrás, diferentes detallitos, parece una chorrada, pero cuando lo tienes es súper útil, ¿no? Echar un vistazo, recién despierto, mirar a la derecha, yo tengo ahí el Echo Dot, lo veo, veo la hora, y está genial. Además, en este, en el que tiene el modo despertador, una de las principales novedades, y que le hacía falta, porque Google sí que lo tenía, es que cuando lo utilicéis como alarma, una de las cosas que más utilizaréis, como lo hago yo, es que cuando suena, si le dais un golpecito en la parte superior, se detiene la alarma al tío que está durmiendo, le das un golpe, si no quieres ni siquiera lanzar el comando con Alexa, y lo vas a poder, lo vais a poder hacer. Hablamos del apartado auditivo, ¿eh? Porque no hay demasiadas diferencias, ya te digo, diferencias de tamaño, tenemos la conexión, se tiene que mantener alimentado siempre, jack de 3,5, entrada y salida para la versión grande, y únicamente salida en la versión pequeña. Hablamos del apartado auditivo, ¿eh? En el Echo Dot, sinceramente, no he encontrado un paso adelante demasiado, ¿eh? Tenemos en este caso un altavoz de 1,6 pulgadas, en este caso la entrada que os decía del jack, y es correcto, ¿eh? Cumple por su tamaño y en relación a su precio, tenemos una experiencia auditiva suficiente para una habitación pequeña, creo que cumplirá con las necesidades de la mayoría de usuarios, otra vez teniendo en cuenta el precio del mismo, que son 49 euros, por ese precio creo que es más que correcto, pero no tenemos una experiencia auditiva demasiado top. Eso sí que lo tenemos con el nuevo Echo, el tamaño es sustancialmente mayor, cuesta 99 euros, y tenemos una experiencia que a mí a título personal me ha sorprendido gratamente. En este caso tenemos un buffer, en este caso de 3 pulgadas, una de las principales novedades, dos tweeter de 0,8, tecnología, audio Dolby, entrada y salida de jack, compatible con Dolby Atmos y también tiene la capacidad de reconocer el espacio y adapta. Y me ha gustado mucho, yo tengo en casa desde hace bastante tiempo el EcoStudio, el que es un bicharraco que es prácticamente el doble de grande, que cuesta más del doble de dinero, y lógicamente se escucha mejor, pero ojo con este, me he dejado con la boca abierta, tengo una sala de estar bastante grande, además sin paredes, lo cual necesito un altavoz potente, ya que el audio se pierde. Rico en matices, cuando nos subimos al volumen máximo, no es muy recomendable por los vecinos, pero no pierde calidad, unos graves bastante equilibrados, vamos a poder cambiar incluso la calibración del ecualizador con Alexa, con un comando de voz. Ya te digo, el apartado auditivo me ha dejado muy, pero que muy buen sabor de boca. Y otro de los detalles que también es novedad, en este caso en la versión grande, y que creo que le aporta valor y algo que yo le echaba de menos y era un punto negativo en otras versiones, es que ahora viene con un Zigbee, con un controlador Zigbee integrado. Esto es clave para poder emparejar con muchos equipos de domótica económicos, bombillas, cerraduras, sensores, enchufes, interruptores, es un tipo de compatibilidad que tienen muchos de este tipo de complementos, sobre todo los más baratos. Antes tenemos que utilizar un complemento, ahora viene integrado directamente, lo cual facilita la vida. Yo, por ejemplo, me he comprado, además de algunos cacharritos de esto, tengo un convertidor infrarrojos para encender el aire acondicionado, haré un vídeo seguramente, para encender la televisión, tengo bombillas, tengo cámaras de seguridad, en este caso de Xiaomi, me voy a poner una mirilla electrónica, no, tengo todo esto, entonces era importante tener Zigbee, sobre todo para el tema de enchufes, por ejemplo, que son muy económicos y suelen ser como el protocolo más estándar para poder controlarlos. Ya os digo, cositas que vamos a poder hacer, pero también vamos a poder escuchar música, evidentemente, en todos los equipos a la vez. Tú dices el comando poner música en todas partes, y yo tengo tres equipos de Alexa, por ejemplo, en casa, y me reproduce la canción en los tres de forma simultánea. Luego tenemos, ya sabéis, Alexa, no vamos a perder mucho el tiempo, tenemos un montón de skills, cada vez más opciones para poder sacarle partido a la domótica, únicamente consultar el tiempo, el calendario, nuestra agenda, poder jugar con él, que nos cante, que nos cuente chistes, recetas de cocina, yo sinceramente lo utilizo bastante, por ejemplo, para eso, y prácticamente las posibilidades infinitas. Ya te digo, yo lo utilizo principalmente para domótica y para escuchar música. Repito, el Echo Dot como mesita de noche me parece genial, pero el Echo por 99 euros como altavoz prácticamente me parece una compra muy, pero que muy inteligente. Así que nada, vamos a ir finalizando, no voy a alargar, porque ya sabéis lo que hace Alexa, no vamos a descubrir nada, únicamente centraros en los detalles y en los pasos adelante que han ido dando. ¿Cuánto cuestan? Tres versiones, el Echo Dot con o sin reloj, de verdad, cómpratelo con reloj porque creo que tiene sentido, 59, 69 con el relojito, y 99 la versión del Echo tradicional, ya os digo, con el buffer y con el reconocimiento del audio para audio espacial, y compatibilidad también con Dolby. Así que nada, chicos, esta es toda la información, nuestra valoración, estos han sido los detalles más diferenciales, le vamos a meter el sello de recomendado por topes de gama, no han cambiado muchas cosas, la verdad, pero sí que han mejorado algunos detalles diferenciales, ya te digo, sobre todo el tema del diseño, el tema de la compatibilidad con Zigbee, y en este caso poder mejorar el audio en la versión normal, creo que son motivos suficientes para que sea merecedor del sello, siempre y cuando quieras utilizar Alexa en detrimento de Google Assistant o de Siri, en el caso de Apple. Así que nada, chicos, esperamos de corazón que os haya gustado mucho este vídeo, y nos vemos muy pronto aquí, en topes de gama. Adiós.